Bienvenidos al programa de radio que te gusta, porque acá tenemos data, información y buena onda, todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Sentinelli, Alejandro Bonique. Contactos, Whatsapp, 1140819599, Twitter, arroba Dominio Digital, Facebook, Dominio Digital. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio Digital, con un excelente programa para hoy. Está Alejandro Bonique, Fernando Monticelli, Joel Chornick, Daniel Agastaminsa, el chacal, que vieron cómo es el chacal, aparece cuando él desea aparecer. Y tenemos de invitado especial también al señor Pablo Lien, un amigo de la casa también. Así que gracias a todos los que están del otro lado, los estamos leyendo a todos. O sea, Matín Rivarola, Julio Rodríguez, Diego Fernández, gracias, Alejandro Barreiro, gracias a todos por estar ahí del otro lado. Bueno, y Firman, que es el que nos trae las novedades del problemita este, Epic, Apple, Fortnite y todo eso, hoy no podía estar con nosotros, pero mandó un video. Así que sobre el tema, todos contra Apple, o Apple defendiendo su 30%, tenemos un video de Firman. Así que no sé si quieren, si quieren, vamos con eso ahora, o si no, con alguna noticia, información. Y salimos los colombos, vamos con Firman ahora. Bueno, entonces vamos con el video de Firman y el temita de este con Apple contra Epic y ahora Facebook. Se está armando un... Divertido está, por lo menos está divertido. Es más, yo creo que estos se juntan a comer y se matan de risa, ¿no? Los de Apple con los de Epic, porque es todo un jueguito así donde estamos todos mirando a ver qué hace uno y qué hace otro. Así que vamos a ver el videito de Maxi Firman. Hola gente de Dominio, hoy no los puedo acompañar porque estoy dando un curso en este momento, así que pueden hablar mal de mí que no me entero. Bueno, quería contarles en qué quedó la pelea Apple-Epic Games por Fortnite, vieron que estuvimos charlando de eso. Hoy hubo novedades, bien, hoy viernes hubo novedades. Hoy era el día en que Apple le iba a dar de baja la cuenta, bien, a Epic Games. Así que lo que ha ocurrido son dos cosas. Primero es que, ¿se acuerdan que el viernes pasado habíamos hablado que Epic Games había presentado una justicia, una especie de amparo, para que no ocurra eso? Bueno, la jueza contestó, la jueza dijo que el amparo en principio no ocurre para Fortnite, o sea que ella, la jueza, no va a decir nada respecto a si Fortnite debe o no estar en la tienda. Ese es un juicio que va a tardar más tiempo. Pero sí le pidió a Apple que no le quite el acceso a las cuentas para trabajar con el motor Unreal, o sea, para otras cosas que hace la empresa junto con Apple. Veremos qué pasa, pero hoy, que es el día en que le iba a dar de baja la cuenta, el App Store de Apple, en Twitter, en la cuenta arroba App Store, pueden entrar y chequearlo, publicaron. Y además si uno abre el App Store hoy, hay toda una publicidad de la competencia del Fortnite, que es el juego New Era de la empresa PUBG, PUBG. Y hay todo un video sobre la nueva versión que se viene, justo una especie de respuesta también a lo Epic Games, para mojarles la oreja a los de Epic, la gente de Apple sigue la misma sintonía de respuestas. En el medio de esta semana hubo más conflictos con Apple, porque todos están tomando ventaja o tratando de tomar ventaja de esta pelea, aprovechando y sumarse. Bien, habíamos hablado de la gente de WordPress, al final de la gente de Apple, después de tanta prensa, logró devolverle la cuenta a la aplicación de WordPress y le dijo que está bien, que acepta que la tengan sin pagar el 30%. Y ayer se supo, que se conoció esta mañana, de algo que pasó con Facebook. Facebook subió un update de su aplicación, en donde ahora tenía un nuevo servicio para que cocineros amateur, desde sus casas, en pandemia, puedan dar clases de cocina, y que vos le puedas pagar por esa clase de cocina. Y Facebook, decían ellos, Facebook no quería participar en el negocio, o sea, la plata que vos recibías, o que Facebook recibía por esa clase de 10 dólares, por ejemplo, de cocina, se le iba a dar al cocinero. Y, claro, ¿qué pasó? El 30% viene para Apple. Entonces, Facebook le pidió a Apple, por favor, si podía, digamos, quitar ese porcentaje para este caso. En particular, Apple le dijo que no. Y lo que hizo Facebook fue entonces, ok, digamos, lo dejamos, pero cuando vos pagabas la clase, había un cartel que decía, bueno, cuesta 9.99, y abajo decía, el 30% se lo lleva a Apple. Bien. Eso, subieron el update a la tienda, y la gente de la tienda le contestó, este update está rechazado, y según Apple, hay una regla en la tienda que dice que no se le puede dar información al usuario que sea inútil, o que no tenga sentido, o que no sea interesante para el usuario. Entonces, bajo esa regla, Apple dice que avisarle al usuario que va a pagar que el 30% es para Apple, no tiene sentido, entonces le rechazaron el update a Facebook. Así que, la pelea, Apple, resto del mundo de la industria de aplicaciones y servicios móviles, va a seguir. Veremos la semana que viene. ¿Qué novedad tenemos? Adiós. Bueno, estamos escuchando acá, atentamente, lo que pasó y cómo sigue la pelea de Apple versus Epic, etcétera, 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 que parece medio que le quiere mojar la oreja, con esto de poner la publicidad de la competencia, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tal? Ah, perdón. Bienvenido, licenciado doctor Chacal, que se suma aquí a nuestra mesa. Así que, gracias por estar ahí. ¿Cómo anda su micrófono hoy? A ver. Creo que bien. ¿Me escuchan como corresponde? Perfectamente. En 4K. Miren, no sé, en 8K. En 7.1. En 8 bits. Sí, esto, Claudio, que estábamos escuchando recién, es parte de las peleas que vienen ocurriendo desde hace rato en Internet. A ver, en los mercados físicos convencionales en el mundo de los átomos, hace rato que estas peleas ya existieron, siguen existiendo, pero más o menos es como que ya están las batallas, ya quedaron demarcadas las fronteras, ¿viste? Como es como en los países, ¿no? Que después de algunas guerras, más o menos, las fronteras ya están demarcadas. Hay alguna disputa territorial por algún pedacito de tierra, pero en general, más o menos, las fronteras ya están establecidas. En los negocios, pasa algo parecido. Entonces, desde hace rato, en el formato de los negocios, hay establecidas unas cuantas fronteras, cada uno, yo me quedo con esta tajada, vos te quedas con esta tajada, listo, la cosa está más o menos clara. Pero, obviamente, la irrupción de Internet, todas las nuevas tecnologías, qué sé yo, ha cambiado el panorama, esto lo venimos hablando desde hace 20 años, y bueno, pasa un poquito esto. Cada uno dice, bueno, no, yo me quiero quedar. Esto lo vimos en algún momento cuando los ISPs decían, ah, no, bueno, entonces, ahora que aparece Netflix, aparece YouTube, aparece este, no, ustedes están haciendo negocios con mi red, entonces me tienen que pagar. No, a ver, en realidad, no están haciendo negocio con su red. Su negocio es ofrecerle acceso a la red a la gente, y le cobran a la gente. Y después, las otras empresas harán su negocio sobre esa red que se llama Internet. Pero, no, yo quiero cobrarle un pedazo porque yo tengo los ojos y tengo la gente. Bueno, y acá está pasando algo parecido. La pelea, en este caso, es, ¿Quién es el dueño de los clientes? Entonces, vos, por un lado, tenés Apple, que de alguna manera impuso bastante este modelo de negocios, de hecho, te vendo un aparato, pero en realidad el aparato que te estoy vendiendo no es tu aparato, es tu grillete, y quedás esclavizado y atado a toda una plataforma de negocios en la que te convertís solo en un comprador de todo lo demás que yo te quiera vender. Y hay otras empresas que también sienten que tienen su plataforma y sus propios grilletes con los cuales se encadenan a los usuarios, y nada, estos son batallas por esas fronteras de negocios. ¿Este cliente es mío o es tuyo? A ver, este cliente que está usando Facebook a través de un iPhone, ¿a quién le pertenece? ¿Le pertenece a Facebook o le pertenece a Apple? ¿Quién es el dueño? Y se tironean, como cuando hay padres que se separan y tironean los hijos, acá pasa algo parecido. Dos grandes monstruos, dos grandes empresas, tironean a los clientes. Entonces, son los grandes jugadores acá. Apple, Facebook, Google. Son los grandes jugadores que están tironeándose diciendo no, el cliente es mío porque yo lo traje hasta acá, el otro dice no, el cliente es mío porque yo lo vestí, no, el cliente es mío porque yo... Bueno, nada. Van a seguir batallando hasta que de alguna manera terminen estableciéndose los límites de los formatos de negocio. Claro, acá lo gracioso es que... Claro, y acá claramente la gente de Epic Games pensó que la tenía suficientemente larga para pelearle a Apple directamente, incluso a propósito, violando las reglas del App Store. Digamos, no estoy defendiendo a ninguno ni el otro, pero es llamativa la atención, que, digamos, si vos sabías que se le iba a armar un lío, pero claramente, supongo que esperaban que tenían suficiente espalda y suficiente mercado para que no se le envuelve. Y Apple... Sí, o también... Ponerse en luchador contra el grande también, por ahí a uno más chico le sirve, ¿no? Claro. Dicen, a ver, miren, miren, yo los estoy defendiendo a ustedes contra el monstruo grandote, entonces por ahí en su análisis de cuál es la imagen que proyectan, les conviene, consideran que es un buen recurso de marketing. Sí, bueno, yo creo que Apple en esto tiene que ponerse bien firme, porque después si sienta este precedente de que se dejó patotear y qué sé yo, después se le vienen todos. O sea, tiene que... Bueno, es que se le están viniendo todos. Es que se le están viniendo todos. Es un 30%, es mucho un 30%. Es mucho. Yo creo que detrás de estos deberían venir un montón más. Bueno, pero esto a ver, ya lo comentó el otro día, Alejandro, no sé si fuiste vos, que decía, en algún momento los negocios, por ejemplo, cuando las telefónicas eran los dueños de los clientes y te daban los negocios con los 0, 6, 10, ese tipo de cosas, qué sé yo, se quedaban con el 90, 90 y pico por ciento de la plata o te daban chirolas. Va pasando esto siempre, estas son las leyes de la economía, en la medida en que los mercados se vuelven más transparentes, si hay más opciones y más competencia, ganan los consumidores. Entonces... Sí, fue Firmann el que dijo que cuando hizo su truco, él se quedaba con el 25%. Entonces cuando vio que Apple solo se iba a quedar con el 30%, el 30% parecía una excelente noticia comparado con lo que él se quedaba con el truco. Claro, bueno, lo que va ocurriendo es esto, van a ir surgiendo nuevos espacios, de una u otra manera esto se va a ir simplificando, van a ir abriéndose más, probablemente más plataformas de venta, de markets, de espacios para la venta de software o de servicios, de una u otra manera va a ir ocurriendo, y en la medida en que eso vaya ocurriendo, obviamente los grandes jugadores, los reyes siempre tratan de retener su corona, pero si se pasan, en algún momento tienen que abrir y generar una monarquía constitucional, o si no, les cortan la cabeza. Esto ya ha ocurrido, hay unos reyes franceses que pueden dar ejemplos sobre esto, entonces acá pasa algo por el estilo, los grandes dueños en este momento van a tratar de extender su poder, su control de la situación, va a haber una presión desde abajo por tratar de correrlos y de fragmentar y diversificar ese mercado, de otros jugadores que quieren el día de mañana tomar ese lugar. No nos olvidemos de que esto ha ocurrido un montón de veces. En su momento, Microsoft desplazó a IBM, y después Google desplazó a Microsoft, y hoy estamos esperando que alguien desplace a Google porque se ha convertido en otro monstruo. Un ciclo. Tal cual. Hablando de derechos y de costos y de comisiones, ¿alguno de ustedes es usuario de la plataforma OnlyFans? No, no sé qué es. No sabés qué es. Bueno, es una red social como Instagram, ponele, pero para adultos, en donde existen usuarios. Dijiste adultos y poné que ya se está suscribiendo. No, 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 no. Yo le ponía que tenía algo que decir, por eso pregunté. Me estaba preguntando qué hace Daniela Castaminsa en esa red social. No, no, yo no hago nada en la red social, pero esta semana apareció una polémica. ¿Por qué? Porque la red social esta, vamos a poner un poco en contexto, hay personas que generan contenido para adultos, muchos de ellos son trabajadores de la industria del cine condicionado o trabajadores sexuales, y lo que hacen es utilizar esta plataforma para publicar, lo que sea, videos o parte de su vida o fotos, o lo que fuera, a cambio de una suscripción mensual o una suscripción por evento. La plataforma les permite esto, o sea, no regula el contenido, vos podés publicar lo que quieras como usuario, perdón, como creador de contenido, y vos como consumidor te podés suscribir como te suscribís a Spotify, como te suscribís a Netflix, como te suscribís a cualquier cosa, o podés pagar por evento en caso de que no quieras suscribirte a ninguno de los creadores de contenido. A cambio de eso, la plataforma te brinda espacio y a cambio de eso, te cobra un 20% de lo que vos recaudás por tu concepto, digamos. Por cualquiera de las cosas que hagas, ya sea por el fin mensual que cobras o por el pago por evento, te cobra un 20%. Ahora, ¿qué pasó? Hay un montón de estrellas famosas de la televisión, por ahí no las de primera línea, o algunas sí, que empezaron a ver que esto también podía llegar a ser una fuente de ingresos interesante, porque bueno, si publican fotos ligeras de ropa en Instagram, les sacan las fotos, o las censuran, o bueno, tienen otro tipo de inconvenientes. Entonces acá pueden publicar lo que quieran, ¿y qué pasó? Hace unos días, una actriz que se llama Bella Tong, que es muy conocida, porque ahí está mostrando Claudio la plataforma de OnlyFans. Una actriz estadounidense que fue actriz de Disney, bueno, está más grande y hace otro tipo de películas, se abrió una cuenta y en 24 horas juntó un millón de dólares. Ve que la estamos pifiando, loco, la estamos pifiando acá. La estamos pifiando. Por ejemplo, si hicimos el video de Alan Tanga, ahí nos llenamos de guisos. Claro, claro. Si yo salgo en bolas, juntamos un palo verde. Yo creo que debemos dejar de salir de YouTube. Yo te junto un palo verde para que no salga sin bolas. Estamos pifiando. Nosotros esperando los cinco mangos de Osorio todos los viernes. Bueno, la chica siguió con sus cosas y recaudó. Bueno, una semana pasó de un millón de dólares. El primer día, un millón de dólares y a la semana se había juntado dos. El tema es que, aparentemente, la polémica es que ella prometió un cierto contenido un poco más ligera de ropa y eso no sucedió. Entonces, empezaron a quejar a un montón de usuarios y a pedir reembolso del dinero. Entonces, ¿qué pasó? En la plataforma dijeron, bueno, listo. Entonces, ahora, antes que vos podías recibir tu revenue de lo que habías cobrado cada siete días, ahora, a partir de este problema que generó esta actriz, que si bien recaudó mucho dinero, también hubo mucha gente que se quejó y pidió reembolso, todos los usuarios de la plataforma, todos los creadores, tienen que esperar 30 días hasta que se resuelvan todos los reclamos. Entonces, todos los otros usuarios que no son velatón, que deben estar muy contentas, porque capaz que el que le pidió reembolso es el 10%, igual le quedó un dinero interesante, todo el resto dice, finalmente, la mayoría del ingreso que genera la plataforma lo hacemos nosotros, que no somos tan notorios como velatón, pero somos constantes, generamos, tenemos seguidores, y finalmente, porque esta vino a aparecer, es un desastre, prometió un contenido que no dio, finalmente todos nosotros estamos siendo castigados, entre comillas, por una avivada de esta actriz. Así que bueno, están todos, ahí tuvo un problema bastante intenso con eso, porque dice, encima que nosotros, que somos los que generamos la mayor parte del contenido, y que generamos la mayor parte de los ingresos a esta plataforma, nos vemos, primero nos esconden, porque como que no somos tan presentables como velatón, y por otro lado, nos perjudican cuando el mundo de los famosos quiere hacer uso de esta aplicación. Así que bueno, eso es un poco, pero bueno, yo creo que por ahí hay... Bueno, preguntémosle, preguntémosle a nuestros fans acá, ¿cuántos están dispuestos a pagar por material nuestro, el higieno de ropa? Claro. El promedio del suscriptor paga más o menos 12 euros, entre 10 y 12 euros por mes. ¿Yo por 12 euros? Ojo, ¿eh? ¿Yo por 12 euros? Bueno, abríte... Daniela, que ubica el cantidad de usuario. Sí, a ver, Daniela, el tema con esto que vos estás diciendo, creo que más allá de este caso puntual, y llevándolo un poco más a lo general, antes de internet existían espacios donde había figuras prominentes, roles prominentes, editores de los libros, editores de revistas, canales de televisión, radios, esto, lo otro, o sea, los medios de difusión estaban en manos de alguien, o de algo, de algún tipo de organización, que curaba el contenido y que garantizaba algún mínimo de línea editorial o de calidad del contenido, ¿sí? Vos sabías que si compraba la revista de mecánica ibas a ver cosas de mecánica, y si comprabas el gráfico ibas a ver cosas de fútbol. Y más o menos sabías que se mantenía una cierta continuidad. Internet nos dio a todos esta ilusión, esta idea de una mayor democratización del alcance de la información, porque a partir de internet todos podemos ser generadores de contenido, todos podemos compartir nuestras ideas con los demás, o podemos decir lo que queremos. Lo cual está buenísimo y en gran parte se ha concretado, ¿sí? Desde Wikipedia hasta YouTube, esto es así. Hoy en día mucha gente puede decir cosas cuando antes eran solo unos pocos los que podían acceder a los canales de comunicación para poder hablar a todo el mundo. Por otra parte, hay otra realidad. No me acuerdo si no fue Humberto Eco el que dijo algo así como millones de personas que nunca tuvieron nada que decir, ahora podrán hacerlo por internet. O sea, también es real que esta democratización hace que haya un montón de contenido no curado donde no hay filtro, donde hay mucha basura. Sí, es contenido amateur básicamente, ¿no? Lo que es contenido amateur porque la mayoría son fotos y videos, no es que hablan ni escriben. Está bien, voy a hablar algo más general, hoy más allá de este caso puntual, voy a algo más genérico, voy a todo lo que está pasando en internet en todo, en todos los sentidos. Entonces, lo que hay son muchos espacios donde el contenido no tiene filtro, no tiene clasificación, no tiene garantía de cierta continuidad en la calidad del contenido. Esto se da desde foros hasta servicios pagos. Hablo por eso de una manera más general. Entonces, creo que va en paralelo con esta mayor democratización de las comunicaciones, el que hay que aceptar que son dos variables que están inversas o relacionadas de manera inversa una con la otra. A mayor libertad también hay más ruido, menor garantía en la continuidad de la calidad de los contenidos. Sí, incluso a partir de este escándalo también la plataforma se vio obligada a generar un montón de restricciones porque vos podías ofrecer más dinero por determinadas cuestiones y ahora el límite para lo que se llama propina de hacer casa a un creativo está limitado a 50 dólares. O sea que a partir de esto tuvo que la misma plataforma empezar a limitar un montón de cuestiones y gran parte del reclamo de los trabajadores amateur que veían en este lugar algo para compensar sus ingresos por fuera de la industria del cine para adultos ellos es lo que están por ahí de una manera más general reclamando que se han visto perjudicados por esta invasión por gente que no era la habitual en este lugar pero bueno me pareció divertida la polémica porque la verdad que no la conocía esta plataforma pero bueno es una plataforma que tiene una gran cantidad de contenido y de seguidores y de productores o sea tiene 25 millones de usuarios registrados y 350 mil creadores de contenido y haces lo que se te da la gana y haces lo que se te da la gana y haces lo que quieras y bueno si vos pagaste por un contenido y te dijeron que no bueno el mes que viene no lo voy a dar hagamos una prueba piloto mandemos mandemos yo creo que hay que abrir la cuenta de Ponite yo lo mandaría a Lien primero a mí yo no tengo nada que ver aparte de una vez que estás ahí te cracharon que tenés que estar desnudándose porque si no no servía para nada claro si no te piden reembolso es como ustedes no ven el potencial con Pablito Lien hacemos interracial ¿sabe qué? hace unos años leí una entrevista con la gente este con la persona este que hizo Maxwell Smart le hicieron la entrevista de que que tiene mucha plata por la serie que hizo pero él dijo que nunca nunca le gustó hacer eso nunca le gustó entonces que pero le ve la cara y le dice que no es un cómico y el tipo dice que no yo quiero ser detective terminé haciendo otra cosa también pero el dinero no lo devolvió así que de último tampoco le fue tan mal pero el tipo tiene plata no tiene problema bueno hacemos un minicorte ya volvemos con Mado Video Digital Workana reúne los mejores freelancers de América Latina hace crecer tu negocio publica tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos contrata por proyecto solo cuando necesitas no dudes más contrata a un experto hoy ingresando en www.workana.com en Next Vision ayudamos a proteger tu información frente a ciber amenazas cada vez más complejas Next Vision ciber defensas es la propuesta para prevenir detectar y mitigar riesgos delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa conoce nuestras soluciones en www.nexvision.com y seguinos en redes sociales Zungri Merchandising tu marca al alcance de la mano llaveros cines medallas identificadores de personal y mucho más fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar Grilon 3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate Somos el programa que te entretiene que más te gusta Dominio Digital Bueno, seguimos acá en Dominio Digital gracias a todos los que están del otro lado a todos los que nos acompañan siempre estábamos hablando recién de ayer hicimos una muy linda nota en la caldera de Regis que después la voy a subir a YouTube ahora está en Facebook con un cazafantasma le estaba proponiendo acá a los amigos hacer un team de cazafantasmas oficiales ahora viene la película nueva vamos a estar de moda vamos a ir a los eventos vamos a comer gratis eso es muy importante comer gratis te sacan fotos o sea, lo que no logramos con Dominio Digital vestido de cazafantasma capaz que tenemos el éxito aparte nosotros tendríamos que ser los bossbusters podríamos ser los bugbusters claro los bugs vamos a hacer no bug pero eso nos van a nos van a llamar para limpiar cucarachas y esas cosas no se te oye Daniela se te escucha muy lejos en fin en estos días fue el 29 aniversario del kernel de Linux te mandé un saludo te mandé un saludo estuvo genial ese saludo Ale mandó un gif una imagen que es un chiste que es recurrente pero es siempre gracioso en la cual le dicen feliz cumpleaños a Linux y le dicen acá tenés la torta compilá la voz y tenés un pedazo de manteca un huevo la harina todo salido la verdad que yo me maté de la risa de hecho en la época que yo he usado Gentoo o compilaba el kernel con el Red Hat 9 porque venía con el kernel viejo y yo quería usar el pendrive de 128 mega ese de los grandes 128 mega y el stack de USB todavía no lo soportaba entonces tenés que compilar el kernel nuevo en fin pero más allá de eso y por ahí abrir un poco la mesa para ver las experiencias de cada uno que como usuario de Linux en estos últimos años yo he visto un avance enorme desde el lado del usuario final digamos si bien yo soy un usuario digamos avispado o interiorizado en cosas soy un usuario avispado eso va a quedar así entrecomillado como usuario final yo veo un montón de mejoras y de cosas que son mucho más simples que lo que eran antes incluso más estables por ejemplo para decir una cosa hace años que mi mamá usa una máquina que yo le dejé una laptop que tiene Arch Linux no solo Linux tiene Arch ¿entendés? y bueno ¿qué es lo que necesitas? una interfaz gráfica los botoncitos menú no sé cuánto y las aplicaciones que corren entonces si vos no tenés que usar algún software privativo que corra en una plataforma en particular como puede ser muchos software profesionales como de diseño los arquitectos usan su software como el AutoCAD o lo que sea vos podés elegir la plataforma y elegir tu sistema operativo y elegir lo que querés o podés usar lo que sea y yo recuerdo que cuando yo arranqué Linux ya era relativamente maduro en el año 2000 cuando yo empecé a usarlo y me acuerdo que no había soporte para Winmodem si tenés que adaptarte a internet tenés que usar un modem de esto que entendés que se conectan al RSO32 o externo ¿entendés? las plaques de video soportaban solo BESA si tenías una de estas plaques de video nueva de 2 MB de RAM era un poco complicado y demás pero por ejemplo el otro día me pasó que yo para preparar una clase que ahora están empezando las clases nuevas en la universidad remotas le he prestado a mi esposa la tableta esa gráfica ¿viste? esa que vos escribís ahí y podés dibujar en la pantalla una de esas bueno y yo digo bueno no sé a ver arrancamos yo había levanté la Twiki de Arch no sé cuánto para ver si me tenía que remangar ¿viste? de los viejos tiempos enchufé el coso en USB con el Inkscape me puse a dibujar y apareció todo y empezó a dibujar ahí solo ¿entendés? o sea no solo anduvo sin problema sino que fue absolutamente instantáneo ¿no? que en el PC estábamos preparando su software para instalar el driver nada lo enchufaste el kernel lo levantó tac levantó instantáneo y empezó a funcionar así sin problema y eso es una cosa que si bien hace años que que esto es así para el usuario final en usuarios de Linux es este me sigue sorprendiendo porque todavía yo recuerdo cuando no era así cuando vos enchufabas algo y tenías que buscar configurar el UDEV chequearse el kernel que vos tenías tenía el soporte y por ahí tenés que bajarte una branch nueva y ensuciarte los dedos en fin 30 años casi ¿no? son 29 años del Linux y nada un montón de cosas han pasado en el medio eso es verdad porque yo tengo una notebook HP que es tipo tableta que se puede girar a pantalla tipo tableta y viene con un lapicito para dibujar tipo como tableta gráfica como vos decís en vez que tiene un lapicito es una notebook muy vieja muy vieja de año 2000 más o menos y tenía 2 GB de memoria usaba Windows 7 se me rompió un GB entonces Windows 7 ya no se puede cargar más tuve bastantes problemas así que escuché un consejo de acá de dominio digital intarex Ubuntu ajá muy bien y si lo instalé y el otro día me encontré a mi nena ahí usando la usando la notebook ¿qué estás haciendo? me dijo no me instalé el programa gráfica este ¿cómo se llama? Libre Jim 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 sí y se puso a dibujar con eso encima me dijo qué bueno que es esta tableta decía yo le pude dar según el esfuerzo que le manda el lapicito y le va poniendo trazos más gruesos o más oscuros increíble y es una es una notebook de año 2000 yo pensaba y dije lo iba a tirar a la basura pero luego mi nena me dijo no no déjamelo déjamelo viste y se quedó con eso para dibujar y se quejaba que yo tendría que tener una esta en mi PC moderna no 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 con esto pero está buenísimo eso la verdad muchos recuerdan la notebook que era como una tablet no sé lo que usaba el chacal te acordás en el programa la tablet pero en el 2000 claro era una HP una tablet de HP que usaba Windows XP con una versión tablet PC Edition y sí sí te acordás que lo usaba muchísimo en el programa fue a principios de los 2000 los años de los 2000 la usé unos cuantos años y para la época funcionaba muy bien por supuesto de hecho estuvo un poco adelantada a su época y como tablet tenía ciertas limitaciones porque justamente era un poco uno de los primeros experimentos en este sentido y en el form factor pero andaba muy bien se podía hacer justamente dibujar así como dice él se podían hacer unas cuantas cosas funcionaban muy lindos había que usar lapicito no se podía usar el dedo no era sensible al dedo sino que había que usar un lapicito y lo interesante también es el formato que tenía se le enchufaba el teclado el teclado se conectaba y se desconectaba y ese form factor muy chiquito es el que después dio origen a las netbooks las netbooks son herederas de ese formato me acuerdo que hablaba bien de linux y mal de microsoft con su tablet perdón perdón yo te escuché bien aquellos tiempos me acuerdo donde usaba la tablet con windows si si funcionaba a ver tenía sus cosas que obviamente después con el tiempo todo va mejorando no es cierto tenía sus limitaciones tenía sus cosas pero porque era un poco experimental en cierto modo de hecho el xp tablet edition era una especie de de emparche que de hecho microsoft sobre el xp pero dentro de todo andaba bastante bien teniendo en cuenta que era justamente una vuelta de tuerca andaba muy bien y dio origen a lo que fueron después muchos años después bueno cuando se hicieron populares las tablets claro acá mis hijas estaban acostumbradas a jugar con la tablet de muy chiquitita no entendían por qué el furor de la gente después cuando las tablets se hicieron más populares o sea que no venía como windows c o sea yo me confundo no no eso es un compact edition es una compact edition para para los los tipos newton ¿no? claro no no esto me decía era windows xp era windows xp tablet pc edition muy veroso ¿era esa la que vos decías que le estabas cocinando la rom en uno de los programas? ¿o era otra? no a las que yo les cocinaba la rom era a otra era a las a las cia a eso era las pdas eran los herederos los que después se transformaron en los celulares actuales ¿no? los smartphone actuales a esas pdas que esas sí tenían windows c o tenían otras cosas a esas sí les instalé linux una institución que se llamaba opi pero con esas jugadas otras cosas esas eran las que después se transformaron se terminaron transformando en los celulares modernos que conocemos todos mira che vos sabés que quería hacerte un comentario de un tema que incluso con el Chacal hemos charlado muchas veces y tiene que ver con las baterías quizá una de las cosas que menos se han desarrollado a lo largo de todos estos años justamente tiene que ver con la tecnología de las baterías el Chacal explicó infinidad de veces por qué sucede eso digamos acá hay cuestiones físicas que evitan digamos que impiden que la batería se desarrolle a la misma velocidad sino que se desarrolla un micro procesador donde cada vez son más chicos más potentes y uno esperaría que las baterías hubiesen tenido un desarrollo similar cada vez más chica cada vez más con más capacidad y demás y lo que se ha logrado en realidad en tener la batería más que mejorar la batería en sí misma que ha tenido una evolución ilimitada a lo largo de los años es bajarla el consumo entonces al bajar el consumo de alguna manera artificialmente lográs que las baterías duren más cuando menos watts consuman las nodules o los autos o cualquier cosa que sea de alguna manera alimentado por una batería esa batería va a terminar durando y en la historia de la batería digamos desde que Alessandro Volta inventó la pila ya por el año 1800 la evolución como te decía ha sido bastante bastante elemental se han cambiado se han cambiado algunos materiales se ha pasado del níquel cambio después el níquel metal ahora se usa el litio digamos pero básicamente uno cuando desarrolla una batería busca cuatro cosas que se cargue rápido que tenga la mayor cantidad posible de almacenamiento posible que esa carga en la batería dure más lo máximo posible una descargada y que el tamaño de esa batería sea lo más chico posible digamos son las cuatro variantes más importantes en una batería y la llegada de los autos eléctricos ponen a la batería en una encrucijada nueva porque claramente es uno de los componentes más importantes de los autos eléctricos y lo que está ocurriendo ahora digamos y es la noticia que te quería contar es que el 22 de septiembre Tesla va a hacer un anuncio importantísimo con relación a el futuro de la batería ¿qué pasa hoy con la batería una batería de un auto para que tengas una idea una batería de un auto de un Tesla como ejemplo hoy dura aproximadamente 240.000 kilómetros o sea vos decís pregunta para entender vos si ahí la tenés que tirar la batería a eso te referís si la tenés que tirar vos te subís un Tesla claro vos te subís un Tesla ¿cuánto dura? 240.000 kilómetros y pero ya cambiaste el auto 20 veces a los 240.000 kilómetros bueno bueno depende depende bueno depende depende acá el conurbano sabés si le vamos a 240.000 kilómetros o no pero bueno hoy vos cambiás el auto cada 12.000 kilómetros Claudio no el mío tiene 100.000 porque no lo uso sino ya tendría tiene 9 años está bien pero digo por eso 240.000 kilómetros es un montón creo que son 20 cambios de auto no pero bueno pero es un montón los 140.000 kilómetros bueno es para tener un barro de reventa esa es la vida máxima de una va a tomar 10 años más tienes 15 años más dentro claro para poder revender porque si no lo tirás a la basura no estoy pensando ¿cuál es el tema? ¿cómo es? ¿cómo sigue la historia? perdón disculpe dentro de la vida máxima hay proveedores o sea que no necesariamente una batería te va a durar o toda la batería va a durar 240.000 kilómetros pero es cierto lo que insinuaba Montichelli digamos si la batería de mi auto de mi auto se agota prácticamente tengo que tirar el auto porque el costo de un reemplazo de una batería dice listo ya está el resto del auto no está perfecto pero tenés que tirarlo porque te va a salir más caro con mi una batería que comprar un auto lo que va a anunciar Tesla en el 22 de septiembre es una nueva tecnología de batería que está todo el mundo expectante porque no digo mucho detalle que va a durar 16 años y va a aguantar 2 millones de kilómetros lo cual de alguna manera pone al auto eléctrico en otra escala digamos o sea vos imaginate que hoy el principal cuello de botella que tenés en un auto eléctrico en la batería ese elemento pasa a convertirse en un elemento casi infinito dentro de tu auto porque 2 millones de kilómetros ahora sí que ni en el conurbano o en el encio no pasa 16 años de duración ¿no? Sí a ver lo que estás diciendo me parece a ver sería interesante ver cuáles son en kilómetros no en años porque en un caso estamos midiendo en kilómetros en el otro en años entonces claro si yo te digo que voy a hacer la misma batería que dura 240.000 kilómetros si yo digo que hago mil kilómetros al año me duraría 240 años claro pero no sé si la batería vos sabés que las baterías tienen básicamente dos Mariano la batería es el mismo el tiempo que la batería dura con su vida útil por más que no la uses seguro la cantidad de ciclos de carga es correcto claro ahí hay que ver un poquito con qué tipo de anuncio van a hacer porque si bien hay montones de descubrimientos de laboratorio que todos los días leemos nuevo descubrimiento maravilloso de laboratorio sobre las baterías después no necesariamente esos descubrimientos de laboratorio son útiles llevados a los ciclos de producción real entonces acá hay que tener un poquito de cuidado también con qué van a anunciar porque a veces los anuncios tienen más la intención de producir manipulación movimiento en el precio de las acciones más que reflejar avances reales por ejemplo te comento y esto es una hipótesis no estoy diciendo que sea esto lo que pase estoy diciendo lo que por ejemplo puede ocurrir imagínate que yo quiero hacer un anuncio de ese tipo y quiero decir duplico la vida útil de la batería bueno entonces lo que voy a hacer es tener alternar tener dos bancos de carga con algún tipo de inteligencia en el mecanismo de carga y descarga y alterno qué banco de baterías uso los días pares una los días pares la otra algo así como lo que se hace por ejemplo hoy en día con las memorias con los pendres con las memorias SD que en realidad tienen mucha más memoria de la que declaran y se estropean siempre supimos que había problemas con los ciclos de reescritura y simplemente tienen mucha más y lo que tienen es una controladora en el medio que cuando ve que se está estropeando algo parecido a lo que hacen los discos con las pistas que se van jodiendo de los discos entonces quiero decir a veces por ahí más que un avance en la tecnología en la química de las baterías guarda hay que estar atento a esto a que a veces no sea una mejora del producto por el hecho de meterle simplemente por ahí cambio en el perfil de uso mediado por electrónica en el medio que le da más inteligencia lo cual está muy bien lo cual produce muy buen resultado pero a veces puede ser engañoso con respecto a qué es lo que realmente se logra no estoy diciendo que sea esto estoy diciendo que hay que prestarle atención muy interesante el anuncio que decís que van a hacer pero me llama la atención en función de que no han habido digamos grandes descubrimientos de tecnología o tienen algo cajoneado y ahora lo van a anunciar o ojo prestemosle atención porque por ahí hay alguna manganeta con respecto a la comunicación Elon Musk es un tipo que genera controversia para muchos es un vendehumo para otros es prácticamente la reencarnación de Dios en la tierra yo en principio no estoy en ninguno de esos dos extremos pero reconozco que el tipo es un innovador y que ha traído muchísima innovación fíjate que con una empresa de autos que fabrica no sé una décima parte de lo que fabrica cualquier automotriz la empresa vale el triple digamos cualquiera de ellas así que yo esperaría el 21 de septiembre yo imagino que el tipo tiene un anuncio importante para hacer y que quizá no sorprenda en ese aspecto porque es el core de uno de sus negocios no más importante perdón ¿no está por hacer un anuncio en un par de horitas? Joel ¿vos leíste algo de eso? yo no tengo que mentir porque ahora tenemos un anuncio en un ratito ¿cómo? no, hay un anuncio en un rato sí, en un rato en principio está haciendo otro anuncio con otra de las empresas que tiene ah, Neuralink Neuralink que lo que busca es hacer un sistema de interfaz contra el cerebro y bueno en principio no se sabe bien lo que va a anunciar pero viene no tiene producto la empresa Neuralink hasta ahora tiene solamente esta visión que plantean de poder conectar de una forma mucho más económica mucho más eficiente y mucho menos intrusiva a sistemas informáticos directamente con el cerebro y de ahí bueno anda a imaginarte todo lo que se puede hacer pero sí al principio dentro de una hora van a estar Neuralink aunque no tengan producto la vez anterior que hicieron una presentación que habrá sido en que fue en noviembre diciembre del año pasado enero no me acuerdo fue impresionante los experimentos que ellos mostraron con las datos que habían tomado el white paper que presentaron con las tecnologías del mini robot para introducir las pruebas en el cerebro del ratoncito así que digamos dado aquella presentación genera un poco de expectativa que lo van a presentar hoy aunque todavía es cierto que no tienen productos en la calle hablan de inteligencia mezclar la inteligencia de una persona con inteligencia artificial inteligencia natural con inteligencia artificial yo soy cliente para eso derecho digamos voy a ser vos más que cliente a ver vos viviste viviste en primera persona lo que fue SpaceX también estaba bajo el mando o la batuta de los más de tipo y las cosas no la cápsula llegó a la estación espacial llegó y volvió para mí un vendehumbo es el que se la pasa hablando de cosas que no existen pero el tele existe la cápsula existe los cuetes existen vamos a ver qué es lo que anuncia hoy ¿sí? los atletas de Starlink que existen ¿las qué? las atletas de Starlink no sé 8 de las últimas 10 innovaciones tecnológicas disruptivas por lo menos en lo personal me han asombrado en los últimos tiempos está atrás este tipo bien bueno última tanda cortita y ya continuamos con la última parte de dominio digital ¿querés alojar tu página web? potenciar tu negocio crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos Latin Cloud entra en latincloud.com y enterate Latin Cloud conectamos Latinoamérica Cutter Craft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grilon expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate en ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica etic estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011 3220 7134 www.pro-mediosoft.com.ar obtener tu nuevo dominio internacional .com .net o .org IncrediName tenemos de todo para vos un programa bien completo en tus parlantes dominio digital un programa de radio hecho a tu medida bueno y continuamos aquí en dominio digital muchísimas gracias a todos los que están del otro lado si hoy tenemos pocas bendiciones porque no tenemos youtube este pero Osorio se las ingenió para mandar sus cinco mangos así que tenemos bendición para Osorio y vamos a hacer una bendición general también para todos los que este todos los que hoy bendiciones gracias hoy se puede hacer una indulgencia plenaria o sea hoy perdonamos los pecados digitales a todos el primero soy yo el que tiene que pedir perdón por este alardi page alardi page pero bueno en fin bueno Daniela ya nos estamos yendo les comentaba ahí en el que hoy leí una noticia así al pasar y justo comentaron de Tesla que aparentemente un ruso malvado había querido introducir un malware en la empresa el ruso se llama Igor Igorevich lo leo porque parece que llegó a Estados Unidos y el propósito era encontrar la forma de introducir este malware en la empresa para después pedir eventualmente un rescate o sacar información que pueda vender aparentemente y bueno parece que no pudo hacerlo sencillamente y lo que quedaba era encontrar un empleado que se prestara hacer este delivery del ransomware a la red informática de Tesla bueno la cuestión es que encontraron se contactaron con una persona que no era que hablaba ruso y que bueno aparentemente en un principio había accedido a esto pero bueno lo que hizo el empleado fue directamente avisar a la empresa que estaban contactándolo para esta situación le habían prometido un millón de dólares bueno y ahí la empresa tomó acción y aparentemente descubrieron a estas personas que intentaban hacer esta estafa así que bueno eso lo publicaron hoy apareció en Twitter lo estaba comentando Elon Musk yo vi acá en el artículo que yo vi decía una empresa en Nevada como que no decía quién era pero es ese mismo nombre claro la empresa en Nevada es de Tesla en Sparks Nevada está ubicada tenencia Tesla eso debe estar un gobierno atrás de eso todo el trabajo de eso sale mucha plata mucha inversión y hay que no es uno cualquiera ¿no? ahora vos decís van a mandar un ruso a Estados Unidos que no habla inglés para tratar de pescar a algún otro boludo que habla ruso es medio raro ahora un hacker se va a comprar un pasaje voy a ir a hackear a Aeromas y me voy a ganar la plata sin saber hablar inglés podría traer otra cosa ¿eh? sí qué sé yo últimamente había así eso vos fijate los últimos hackeos mucho viene de porque está apoyado por algún gobierno está detrás de eso si no 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 podés avanzar anda a saber qué será pero bueno nunca lo sabremos eso es lo que se publicó y apareció por todos lados por eso lo comentaba porque justo hablaban de Tesla bueno sí cuando yo vi esto yo pensé que era viste en los esquemas como monetizan en donde si vos podés acreditar que vos metiste el malware ¿no? es como toda una forma de monetizar ese ransomware te da una parte del ransomware a vos es lo que discutimos la vez pasada yo cuando pensé en eso bueno el chabón se la jugó dijo bueno la noto y les meto el bicho a esto qué sé yo vamos y vamos le dice no sé qué fue lo que pasó pero sí bueno che el domingo tenemos el lanzamiento del satélite de Saucom un proyecto que empezó hace un cuarto de siglo los argentinos tomamos el tiempo para hacer las cosas pero las hacemos así que por lo menos tecnología nueva no sé si es nueva pero es un proyecto que empezó hace 25 años así que bueno me alegra que qué sé yo que finalmente las cosas se concreten aunque a veces los tiempos por ahí uno esperaría hoy día tiempos más rápidos pero bueno en fin bueno chicos nos estamos despidiendo tenemos creo que tenemos nada más que a ver Olivia me encanta por acá bendición especial para Osorio como siempre y en general para todo el mundo porque es raro estamos en una cosa rara así que bueno Chacal mire lo pongo ahí lo ponemos ahí pantalla gigante porque sus bendiciones tienen que llegar si ahí está primera plana miren primer plano de Chacal bendición para todo intermediario electricum mobilis vendus espacium cohete contratus gobiernos est neuralis linking vaporum est ego tegar in nomini sarasus cuánta sabiduría cuánta sabiduría se perdió youtube por bloquearnos las transmisiones en vivo se dan cuenta se dan cuenta por botones les pasa así les van a bajar las acciones después bueno che gracias a todos los que están por ahí gracias por acompañarnos por estar siempre recuerden que bueno esperamos volver a nuestro canal de youtube en cualquier momento cuando nos autorice la vuelta básicamente así que bueno muchísimas gracias gracias Alejandro Pablo Olien Daniel Centinero y Fernando Monticelli Joer Chornik Daniela Gastaminsa muchísimas gracias por estar ahí y a todos ustedes también gracias por acompañar siempre estas emisiones de Dominio Digital nos volvemos a encontrar en cualquier momento así que el viernes el próximo viernes el viernes o con la caldera de Regis en cualquier momento cuando le llega algún aviso cuando le llega la notificación de youtube si le llegan las notificaciones ahí estaremos que no vas esta semana no 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 domingo no era en teoría no sé vamos a ver crea otro canal el canal de la caldera en fin bueno portense bien chicos chill no 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 ten o no 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 no